Recibir con aplausos al honorable señor alcalde municipal, don Reyes Patalios. Que se oigan los aplausos para nuestra autoridad, que representa la unidad de este hermoso rincón, que se llama Pazú. Respetables miembros del honorable consejo municipal, respetables miembros del comité de independencia, respetables directores de los diferentes establecimientos educativos, respetables maestros, maestras de los establecimientos, apreciables alumnos, señoritas, niñas representativas de la belleza pazzunera, respetables vecinos, tengan una muy buena tarde. Nuestro agradecimiento a Dios por darnos una vez más la oportunidad de celebrar un aniversario más de nuestra independencia que fue gestada por aquellos hombres visionarios en el año de 1821. Acontecimiento que hoy nos tiene reunidos para demostrar nuestro nacionalismo, en donde se deriva nuestro compromiso para trabajar unidos para el bien de nuestro municipio y de nuestro país. Y así como guatemaltecos nos sintamos satisfechos y orgullosos de haber nacido en estas tierras benditas de la eterna primavera, siendo entonces necesario demostrar que amamos a nuestro país, como lo dijera Cardoza y Aragón, no amamos nuestra patria por grande o por pequeña, sino porque sencillamente es nuestra. En estos 197 años de independencia que llevamos, quizás muchas cosas no han cambiado, pero es necesario reconocer que los cambios los generamos las personas. Somos nosotros los que trazamos nuestro propio destino, hacia dónde queremos llegar y cómo queremos vivir. Siendo entonces necesario reconocer que la libertad está en nosotros. La plena libertad se logra cuando cada uno empieza a luchar para encontrar el camino que permita alcanzar y realizar nuestros sueños, que nos haga sentirnos libres e independientes en nuestras decisiones. Cuando los guatemaltecos reconozcamos lo que somos y lo que tenemos, comprenderemos que vivimos en un país libre y soberano y que en nosotros recae la responsabilidad de mantener la libertad que hoy disfrutamos y que nos da la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Por lo que aprovecho la tarde de hoy hacer un llamado a la juventud para que valore su libertad por medio de su obediencia y que sepan discernir entre lo bueno y lo malo, ya que la obediencia le permitirá alcanzar sus sueños y así convertirse en hombres y mujeres de bien para el futuro de nuestro municipio y de nuestro país. Finalmente, les recuerdo que el estar acá reunidos es para brindarle un homenaje a la patria grande Centroamérica, que fue antes de la invasión española en la época precolombina, recordando también el liderazgo de Guatemala durante la conquista y el periodo colonial. Nuestro deseo que las nuevas generaciones alcancen una vez más esa unión para que juntos, como una gran nación, logremos mayor desarrollo que nos permita pasar de la desigualdad a la igualdad, de la injusticia a la justicia y de la indiferencia a compromisos por el bien de nuestro país. Que viva Centroamérica y que viva Guatemala, por qué no decir que viva Patsún. Muchas gracias, buena tarde. Reiteremos esos aplausos para el símbolo de la unidad de esta hermosa tierra. La justicia no viene de parte de Dios. La justicia se practica por el ser humano. Niños y niñas, que ahora son ustedes los abanderados, jóvenes, recuerden, lleven eso sobre su hombro, que tienen la responsabilidad de sacar a esta tierra de donde está, porque si serán lo mismo que nosotros, no habrá sido. De provecho la educación que estamos dando. Señoras y señores, pasamos a la entrega de la ofrenda floral. En su orden, recibamos al Colegio Evangelico Virtud y Ciencia. Venga los aplausos. Es un esfuerzo que hacen los alumnos. Es una coordinación de los maestros. Y es la voluntad, el amor y el patriotismo de estos niños, de estos jóvenes, que al entregar la ofrenda, le dicen a la patria bella, te amamos porque solo se da un regalo a la persona que se ama. ¡Aplausos para Virtud y Ciencia, Colegio Evangelico! Acto seguido, tenemos a la Escuela Oficial Urbana Mixta, Cantón Norte. Los aplausos para Cantón Norte, Escuela Oficial Urbana Mixta. Acto seguido, tenemos a la Escuela Oficial Urbana Mixta, Cantón Norte, Escuela Oficial Urbana Mixta. Para recordar, la Colonia Noruega fue una creación después del terremoto de 1976. Y ese terreno que correspondía a una familia Méndez compró la asociación, como decir, la AID americana es la AID de Noruega. Y ahí se asentó cada familia que estaba necesitada. Aunque hay algunos no necesitados estuvieron ahí, pero era para la gente pobre. Y ahí creció ese asentamiento y se convirtió en colonia. Colonia Noruega, vengan los aplausos. Para la primera colonia de este pueblo, se llama Colonia Noruega. Acto seguido, tenemos a la Escuela Oficial Urbana Mixta, Felipe López R. Le acompaña también la Escuela Felipe López R, Sección Nocturna. Dale Noruega, vengan los aplausos. al Centro de Enseñanza Agua de Dios. Recordando el terremoto de 1976, cinco minutos antes del terremoto de las tres de la mañana, era un centro de ayuda social, como un centro de salud y también tenía instalaciones deportivas. Sin embargo, la naturaleza no respeta absolutamente nada cuando se enfurece, pero de ahí se convirtió en agua de Dios. Acto seguido, Escuela Comunal Vida Nueva. Vida Nueva, como respuesta a la necesidad, la diversificación de las creencias, se pensó por un grupo de habitantes, hombres y mujeres del Cantón Poniente, crear ese centro educativo que se llama ahora Vida Nueva. Acto seguido, presenciaremos al Colegio San Bernardino.